Muy buenos días, tengan todos ustedes amados, escuchas, amado público, que el Señor bendiga sus hogares, sus casas, sus vidas de una manera exitosa y grande. Pues yo quisiera tratar hoy el tema de la situación de nuestra vida, que es lo que estamos haciendo con nuestro vivir. El día, cada día que pasa nos acercamos más a retirarnos, cada uno de una manera a veces precipitada, a veces sin amistad, a veces con tiempo, pero al final de cuentas todos llegaremos a ese punto, retirarnos de este mundo. ¿Y qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a dejar en nuestros amados que quedan en este lugar, en esta tierra? Por eso es importante el pensar, el ver y aprovechar cada momento en tu familia. Tienes esposo, tienes esposa, tienes hijos, cuídalos, damos un juego para ellos, date sin esperar nada, porque todo regresará en su momento. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, y eso es muy importante. A veces cometamos el error de dar o tener hijos para que al final de tu carrera o al final, que cuando usted es mayor, que es grande, te mantenga. Nunca pienses eso, porque cuando suceda lo contrario, tu corazón se va a dañar y va a estar resentido, esperando por qué no te hablaron, por qué no te saludaron. Eso se da en el momento. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Date sin esperar nada. Da lo mejor de ti, porque la vida misma te regresará. Todo aquello bueno que das, todo aquello por lo cual tú siempre peleaste, va a ser recompensado. Vive, sé feliz, disfruta tus hijos, disfruta tu casa, tu familia, el tiempo, los problemas, todo. Porque aunque sea irónico, aún los problemas, aunque sea irónico, lo repito, nos va para bien. Recuerda, todo lo que se siembra, se cosecha. Un gran abrazo y excelente.